Bienvenidos al website de Adra Paraguay. A continuación te explicaremos cómo puedes colaborar con nuestras causas y proyectos a través de una donación online. Una vez ubicado en nuestra ventanilla de donaciones, aparecerá una nueva pestaña en donde se verá reflejado el monto. Es importante que las cifras a escribir sean teniendo en cuenta el valor de la moneda de nuestro país. Una vez escrito el monto, cliquea sobre la palabra Donar y allí se desplegará un formulario el cual debe ser llenado con sus datos personales. Una vez completado este formulario, presionará sobre el ícono Realizar Pago. Posteriormente escribirá los datos de su tarjeta de crédito y luego de cargar la solicitud, se emitirá un comprobante con su donación. Muchas gracias por su ayuda. Juntos podemos hacer más y mejores proyectos.